En el mundo de la farándula, hemos comenzado el 2024 con dos inesperadas demandas. Una de ellas contra Gloria Trevi, María Raquenel y Sergio Andrade, presentadas por otras dos mujeres cuyo nombre aún se desconoce, pero que aseguran fueron parte del llamado clan Trevi-Andrade. Aquí está la abogada Sandra Hoyos para desglosar un poquito más lo que significa. Sandra, bienvenida. Gracias. Esta nueva demanda para Gloria Trevi, ¿y por qué me has comentado tú que hasta el momento a tu juicio es la más fuerte? Así es, hasta el momento de las demandas que hemos tenido, la oportunidad de leer anteriormente, esta definitivamente es la más fuerte. ¿Por qué? Porque cuenta con lujo de detalle el tema de los supuestos abusos, de que ella lo hacía voluntariosamente. En otras demandas han dicho, sí, Gloria era participante, pero en esta demanda en particular dicen, a ella le gustaba participar, ella lo hacía voluntariosamente, Sergio Andrade no la obligaba a ella, eso era algo que ella quería hacer. Y pues por ahí cuentan obviamente de que no les daban alimentación, al punto de que ya las muchachas ya no podían ni comer cuando sí les daban comida. O sea, esta demanda es particularmente, le voy a decir de verdad, un punto de vista legal difícil de leer, porque como que lo estás leyendo y te lo imaginas y es un poco difícil. Perturbador incluso. Es muy perturbador. Hay muchos detalles tan explícitos que tiene esta demanda que son 98 extensas páginas. Así es. Ahora, ¿por qué no ponen el nombre de las demandantes? Y Gloria sabe quiénes son las que le están demandando. Obviamente saben quiénes los están demandando, ¿verdad? Pero al inicio se hace siempre para proteger las víctimas, para intentar de que ya sean los medios o terceros que son allegados a los demandados. No traten de interferir con esta demanda. Al final saben que obviamente cuando llegue la hora del juicio vamos a saber quiénes son las supuestas víctimas y cuáles son sus historias de cada una. Pero en estos momentos obviamente la corte les permite ese momento de privacidad para que no les dé miedo acercarse a demandar a los supuestos, a estas personas que las están dañando. Claro. Ahora, ¿esta demanda implicaría un posible nuevo juicio o se añadiría a la ya presentada también en Los Ángeles? La corte va a tomar la opción de unir las dos demandas. A veces las cortes sí hacen eso por un tema de eficiencia, para que sea solo un juicio y no dos juicios. Pero igual hay que analizar si los alegatos son idénticos. Tiene que haber un tema de los temas tienen que ser muy idénticos, los alegatos muy idénticos. Y entonces sí unirían las dos demandas, lo cual pintaría un poco peor para los demandados, obviamente. Esto es bien interesante que viene rodando en mi cabeza desde que se presentaron estas demandas. ¿Tú crees que le pueda beneficiar a Gloria Trevi el tiempo que pasó en la cárcel en México en su momento y que quedó absuelta de todos los cargos, incluyendo corrupción de menores? ¿Que le beneficie? No sé directamente, Jessica, porque recordemos que estas son demandas civiles. Ella sí fue acusada, sí cumplió una condena en una cárcel en México, pero esto es una demanda civil, que lo que están pidiendo son daños y prejuicios monetarios por todos esos daños que sufrieron emocionalmente, físicamente. Algunas de ellas le dan que todavía están bajo cuidados psicológicos, cuidados psiquiátricos. Entonces están pidiendo daños y prejuicios por todo lo que ellos han incurrido en el pasado, en el presente y en el futuro. O sea, en esta demanda civil no se pide que nadie vaya a la cárcel si no quieren recompensación monetaria. Correcto, así es. Vamos a hablar de esta segunda demanda que les mencionaba al principio y se trata de la famosa cantante Paula Abdul que acusó por abuso sexual al productor ejecutivo de ese famoso programa American Idol, So You Think You Can Dance, Nigel Lightgo, para las cuales ella estuvo trabajando. Ella lo está acusando de agresión sexual, de acoso sexual, también con violencia de género. ¿Qué tipo de demanda es esta y cuáles son los delitos? ¿Hasta dónde puede llegar esto de ser encontrado? Pues la demanda, créelo o no, es muy parecida a la de Gloria, no tan explícita, vamos a decir. Ella está acusándolo de haberla tocado indebidamente un elevador en el año 2000 y de nuevo en el 2015 donde ella se acerca a la casa de él a cenar con él, intentando acerrar un negocio y presuntamente él la vuelve a acusar. Entonces todas estas demandas se preguntan todos, me imagino, ¿por qué están saliendo a la luz? Claro. Es porque California, igual que Nueva York hace poco, como lo discutimos, extendió el tiempo o la fecha límite para ingresar estas demandas y justo el 31 de diciembre del 2023 fue el último día. Por eso empieza Jessica este año candente. Ahora todo tiene sentido de por qué hasta ahora y bien se ha visto, Sandra, que tampoco queremos que las víctimas se queden calladas. Correcto. Todo lo contrario, independientemente del tiempo que ha pasado, tienen que hablarlo y tienen que declararlo. Y sobre todo, si se trata de una demanda, bien, tienen que pagar. Tienen que pagar, así es, incluso en el caso de Paula Abdul, salieron dos más que recientemente lo demandaron al mismo productor y ahora empezó la controversia que si la demanda llegó dos días muy tarde porque ingresaron el 2 de enero, lo cual sería muy desafortunado para estas chicas si realmente lo que están alegando sucedió. Sucedió. Bueno, cabe mencionar que Nigel Lightgo, el productor precisamente de American Idol, respondió negando todas las acusaciones, recordando según él el comportamiento errático de Paula y prometió obviamente defenderse en corte. ¿Tienen posibilidades ambas demandas de llegar a un juicio? Normalmente estas demandas no llegan a juicio. En la mayor parte de las demandas de este calibre siempre llegan a un acuerdo, los acuerdos son confidenciales, es muy difícil a veces saber qué fue exactamente lo que pasó. Muy rara vez se ve un juicio final, así como el tipo que tuvimos en el caso de Johnny Depp. Es muy rara vez, muy rara vez se ve y no creo que en ninguna de estas dos demandas lleguemos a ver esos juicios. Sandra, te agradecemos mucho por todo tu expertise que nos pusiste para esclarecer y entender nosotros un poquito más de lo que está sucediendo con estas demandas. Gracias. A ustedes. Gracias.